hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal bichita yo soy bichita les estoy saludando desde quito ecuador y el día de hoy pues vamos a hacer el vídeo de la planta favorita del mes que vamos a mostrar jaguartias y aprovecho para mostrar mi colección de jaguartias entonces aquí están pues las que tengo bueno tengo bastantes bastantes para que pero pues son repetidas de algunas de las que están aquí entonces a ver yo creo que la primera de mis jaguartias fueron de esta de aquí está la variegada miren esta es una que tengo en recuperación pero parece que ya ya se ha recuperado esta es la variegada atenuata creo que se llama jaguartia atenuata bueno no me sé los nombres ahí me sabrán disculpar yo les voy a dejar de algunas que encuentre creo que esta es una o sea la variedad porque está ya creo que la conseguí acá y pues la estoy recuperando ahí a no no la primerita la primerita es esta así que yo en un vídeo les conté que esta la compré en el quinche antes de empezar con mi colección de suculentas no sabía que era suculenta esta la compré una vez que fuimos para allá por qué era domingo de ramos y pues no quería comprar el ramo y ve que estaban viendo plantitas y me compré esta y bueno pues está ya me ha dado un montón de hijos he vendido he regalado es bien prolífica está también cuando florece de ésta si da en la flor hijitos entonces así que cuando florezca no le corten la flor déjenle ahí y verán que le va a salir hijitos como les digo de esta tengo bastante recién la pasé acá antes la tenía la tenía en una corteza de coco esas jaguartias todas todas se adaptan a cualquier tipo de maceta en maceta que ustedes le quieran poner se van a adaptar bueno al menos en mi experiencia se dan en cualquiera entonces esta es la primerita que yo he tenido está así bueno ahí les voy a ir mostrando entonces miren por acá tengo esta que se me se me puso así de este color porque le estaba un poco más expuesta al sol pero es muy bonita miren y por acá tengo otra que está que tengo para la venta y está más verde cita miren qué linda yo creo que ya no la vendo miren está hermosa es la misma con ésta está así es que ustedes se olvidan de regar no les pasa nada porque no les gusta mucho el agua como les digo eso solamente basado en mi experiencia esta es y ahorita si está bastante mojada porque la dejé en una gotera porque estaba bien se quita entonces la quise hidratar y por eso miren esta de aquí está recién la he conseguido hace unos meses y pues esta miren la tengo en este envase de vidrio sin drenaje y está bien por eso es que les digo que estas se dan bien en cualquier tipo de maceta esta es igual que esta de acá miren esta tampoco tiene drenaje esta la tengo dentro de casa yo les mostré en un vídeo que la tengo en el dormitorio a ésta es la misma que esta miren qué hermosa y ya va a florecer también esta de aquí es una colonia son muy bonitas estas miren esta de aquí es la misma si hacen gorditas bien panzoncitas una belleza son esta la tengo un poquito deshidratada porque la pasé acá y estaba un poquito sin raíz entonces está como cogiendo sacando raíces entonces por eso está así pero de ahí son pues así como estas bien gorditas miren esta de esta tengo bastantísima también aquí justo en el vídeo anterior bueno dos vídeos anteriores creo les mostré que aquí tenía en este pajarito una gasteria pero ya le cambié porque estaba bien grande y veía pues que se me estaba como poniendo un poquito media fierosilla o como las raíces se le salían ya entonces me le cambié a otra maceta y aquí puse esta jaguartia está igual es una belleza la tengo en varias macetas miren la tengo aquí en ésta en ésta de frasco de crema esta la tengo dentro de casa si se atiolan un poquito miren en cambio ésta la tengo aquí arriba y ésta sí un poquito más compacta ahorita salió bastante sola así que tengo que hacer esto pronto porque todas estas las tengo pues a la semi sombra o sombra y pues se me pueden dañar acá esta también la tengo dentro de casa esta la traje de cuenca esta es una de las más caritas que he comprado ésta y ésta no tengo más éstas son las más caritas de todas las demás son de las más comunes ésta y yo no le he visto no le he visto que ha sacado más hijitos esto es todo lo que hasta ahí creo que un hito ha sacado no más pero desde que la traje así está me parece que ya me floreció también miren ésta de aquí también es una belleza tengo en esta en esta maceta que me pintó mi hija y bueno mira esta tía tiene hijitos también esto es muy bonita esta de aquí se acuerdan que tenía una bien grande tenía una grandota pero no sé se me pudrió creo que no la había regado bastante tiempo o no sé pero fue una vez que me fui al hoja y regresé y y si se me pudrió pero pues tenía esta pequeñita que miren que ya ha crecido bastante estaba como casi como lo de los hijitos pero ya ha crecido bastantito aquí tengo otra variegada esa tampoco tiene drenaje y si les va bien ahí aquí tengo esta miren esta chiquitita bien chiquitita es jaguortia también pero una belleza cuando la encontré digo en verdad será de ese porte o es que está deshidratada pero no miren qué linda a mí que me encantan las cosas miniatura me tiene enamorada esta luego tengo ésta también que también es otra variegada atenuata variegada creo que así es en este gatito que tampoco tiene drenaje también la tengo ésta dentro de casa ésta también ésta le dicen la cebra comúnmente en ésta de coco le había tejido éste según yo para colgarle y me faltó hilo pero ya le voy a poner de otro color y para así colgarla o no sé si capaz mejor la trasplanto porque la estoy viendo que ya creo que le queda pequeña esta maceta esta es de la misma de acá miren está en esta lata de atún y ahí están bien aquí tengo otra de ésta también que está en este jarrito tampoco tiene drenaje y ahí se mantienen bien tengo ésta también ésta es la aloe aristata ay no pero ésta no iba aquí pues porque es aloe porque la he cogido oh ya me bloqueé pero bueno les muestro también porque son como si de la misma familia o sea de la misma género no sé ésta igual está en esta ollita miren desde que la plantea ahí no la he movido otra también desde que la plantea aquí no la he sacado no la he cambiado es esta jagortia es una belleza me encanta ver las hojitas miren esos cuadraditos miren qué hermosas y ésta también la tengo en el dormitorio que también es de la misma de allá como les digo éstas se adaptan a cualquier tipo de maceta y ésta también ésta sí es otra jagorte también miren con su florecita casi no se la ve por el mucho sol demasiado sol vuelta hizo ahorita eso ya bajó un poquito eso ahí sí ya la pueden ver justo por estar reprochando ella dijo voy a apagar el sol entonces ahí ya se la puede ver mejor no es cierto es una belleza miren aquí está un bichito ahorita mismo le quito eso ésta la tengo acá arriba y tengo otra abajo pero sí está un poquito etiolada entonces mejor tenerla yo creo que así acá donde les de aire también corre el aire porque creo que también eso depende bastante también aunque aquí ésta donde la tengo ésta sí les da bastante solecito miren está bien compacta se les da sol de la tarde ahí en la ventana y si no se me han deformado y bueno pues son todas éstas las jagorteas que yo tengo espero no haberme olvidado de algunas sino pues en otro vídeo les digo de ésta me olvido que es por ahí se me escapa alguna qué les pareció ustedes las tienen cuéntenme ah y vamos a ver pues también las jagortes que ustedes han subido a la página de facebook bichita plantas para ver cuál es la ganadora de este mes así que vamos a ver que yo no he visto ninguna en el puesto número 5 tenemos a Zuleima M. Castro Soto ella dice saludos a todos algunas de mis jagortias he notado que todas se desarrollan mejor y así tengo éstas desde Santo Domingo, República Dominicana muchos saludos para República Dominicana muchas gracias por participar y bien pues que nos aclara que es de Santo Domingo de República Dominicana porque nosotros también acá tenemos una provincia que se llama Santo Domingo así que pues muchas gracias y bueno por ahí nos ha puesto un letrerito de buenos días qué linda y pues tiene algunas jagortes de las que yo también tengo y por ahí pues veo que hay una que no tengo bueno muchas gracias Zuleima por participar y felicitaciones por ese quinto puesto con apenas cuatro me gusta bueno veo que en este mes no han votado pero bueno creo que también es mi culpa porque no me he acordado de invitarles a votar pero les agradezco pues que siempre estén pendientes y pasen por ahí y pues que uno a otro me gusta den así que bueno vamos a ver entonces el puesto número 4 es para Minerva González dice hola somos tus fans desde Cuernavaca México he tratado de participar en otras ocasiones con las plantas favoritas del mes no habíamos podido subir las fotos saludos y bendiciones para todo pero bueno lo importante es que ya lo pudo hacer y miren pues nos muestra aquí esta belleza de jagortia en esa macetita preciosa que yo también la tengo y bueno pues como les digo se dan en todas en toda clase de macetas pues en esta no es la excepción que yo veo que son muy buenas para todo tipo de suculenta que hermosa esa jagortia felicitaciones Minerva González les envío muchos saludos para todos los que indica que son mis fans muchos saludos entonces y felicitaciones por el cuarto puesto con 5 me gusta puesto número 3 es para Johanna Santos ella dice hola bichita me encantan tus videos tengo varias jagortias publiqué unas cuantas fotitos saludos desde Uruguay muchas gracias Johanna Santos si vi que ha subido algunas fotitos pues la que más me gusta ha tenido ha sido esta preciosa que no sé cómo se llama esa yo no la he conseguido acá es muy bonita muchísimas gracias por compartir esta bella fotito y muchos saludos para toda la gente de Uruguay no he tenido me parece de ya suscriptores no sé no me acuerdo pero pues me alegra que hasta por allá lleguemos así que muchos saludos para todos y felicitaciones por ese tercer puesto segundo puesto es para María Teresa Carrillo ella dice hola bichita un gusto saludarte yo quiero participar con estas lindas plantitas de mi jardín soy de Manaví claro Ecuador muchos saludos para allá ellas están a media sombra y riego aislado las tengo un año conmigo muchas gracias María Teresa por compartir estas bellezas con nosotros y tienes ocho me gusta lo que te posiciona en el segundo puesto felicitaciones y veo que ahí también tiene un carrito como el mío pero bueno pues ella le ha puesto jaguortias que bonitas así que pues muchísimas gracias por participar María Teresa te envío muchos saludos y en el primer puesto miren nada más esta preciosa jaguortia yo no la he visto en ningún lado muchas gracias Abel Abel Hernández él solamente ha puesto ha dejado ahí la foto y no nos cuenta nada más saludos desde México nos dice bueno pues cómo no desde México desde yo pienso que es la capital de las suculentas no sé si ya lo han denominado así pero para mí es la capital de las suculentas porque tiene bastante variedad y pues miren esta belleza qué belleza Dios mío yo no la he visto en ningún lado muchas gracias por compartirnos esta hermosa jaguortia Abel y felicitaciones por ese primer puesto amigos les invito a participar en esta ocasión vamos a buscar la favorita del 2021 es decir vamos a escoger entre las que han quedado favoritas de todos los meses vamos a escoger la que tenga más me gusta yo voy a publicar en la página de Facebook las fotos y ustedes van a dar me gusta a la que más les ha encantado entonces esa va a ser la favorita del año y pues el video por ahí lo estaría haciendo para enero no sé en qué fecha les cuento pues que últimamente no tengo mucho tiempo entonces les pido disculpas porque estoy subiendo muy tarde este video y por eso mismo pues hasta este mes haríamos la planta favorita del mes y luego ya el próximo 2022 en algún mes pues estaremos retomando nuevamente la planta favorita del mes espero sus sugerencias con cual empezamos por ahí no sé en abril mayo porque hasta mientras organizarme un poquito mejor pues y tener un poquito más de tiempo y pues para dejarla a la planta favorita del 2021 algunos meses así que les invito a sugerir con cual empezamos el próximo año y pues eso sería lo que les invito a participar en este mes de diciembre vamos a escoger la favorita del 2021 entonces igualmente ahí les voy a dejar el enlace para que ustedes vayan a dar me gusta a la favorita de todo el año bueno amigos eso es todo por este video espero que les haya gustado y nos vemos en uno próximo chao huyense bastante chao